¿Por qué? Por precio, primero, porque queda muy bien, sin espinas, ¡Bum! Aquí vamos a hacer un marinado de sal, tenéis las cantidades, ¿vale? Sal, azúcar, aparte, ¿vale? Y esto es todo una por nuevas pequeñas de cítricos, ¿vale? Piel de limón y piel de lima. Sí, piel de limón y lima. Vamos a pasarle primero un poco de vodka, muy poco, ¿vale? Aquí ponemos todo lo que es lima y limón. Cubriríamos con la mezcla y dejaríamos 48 horas de nevera. En este caso, dejamos piel, eso sí, porque si no, porque iría demasiada sal y estaría demasiado fuerte. La piel está ahí, no es algo. Otra posibilidad es hacer los filetes enteros, a lo mejor habéis visto en algún otro sitio, y entonces se cubre como ahora lo tengo y al otro filete se le pondría encima y se le da la vuelta. A las 24 horas se daría la vuelta para que cojera por igual, ¿vale? Dios gusta. ¡Gracias!